¿Y de dónde saliste tan pretenciosa tú? ¿Por qué te estás perdiendo tanto? Tengo una cita ¿Por qué no te habrá apurado usted? ¿Quién va a ir a la princesa? 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 Así que vamos poniéndole pañetita ¿Le gusta la Katy? ¿Pero tú tenés que comportarte como...? ¿En calle? La verdad que ya tenés tú Tenés que proponerle matrimonio Ah, ¿está en pie esto? Sí ¿Qué lata? Pero se le propone para 40 años más ¡Pedro! ¡Katy! ¡Pedro! ¿Pedro, dónde estás? ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Pero dónde estaban? ¿Estaban los dos solos? Yo voy a hablar con él No sé si este cabrón no se puede mandar solos ¡Ábreme! ¡Tarís que se me acabó la paciencia, oye! ¡Soy aburrida! No quiero ver nunca más a esa cabra, ¿viste? ¡Es un chero! ¡Ah, güey! Yo hablo en nombre del amor que es lo más importante ¡Apúrenme! 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 Usted, güeyita, señor ¿Por qué? ¿Y yo no puedo estar a la princesa, señor? ¡Gracias!